Bueno, nos ha visitado José Aranda, el caminante. ¿Cómo estás, José? Un gusto. Gracias por estar aquí. Hoy hemos tenido un día en el cual militares de tu país se han pronunciado al respecto del régimen de Nicolás Maduro. Y tú estás caminando. Mientras alguien destruye, tú estás caminando para construir. Cuéntanos tu travesía, José. Bueno, como bien lo dijo, soy Jesli Aranda, Pepe, Pepe Aranda, más fácil, porque siempre tengo, entre las cosas, tengo tres nombres por falta de uno y me dicen como los loros, Pepe. Pero sí, comencé una travesía, hace hoy tengo ya 202 días en travesía, que inicié en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Y me propuse recorrer 11 países y una dependencia, serían 12, incluyendo Venezuela, de toda Sudamérica, con la finalidad de llevar un mensaje de motivación. En un principio decía que a las personas con condición diferente como yo. Pero no, está encaminado a motivar a todas las personas, en especial dirigidos a los que, como yo, tienen una condición diferente. Esto nace de que sufrió una amputación a raíz de un accidente de tránsito, mientras conducía un autobús de expreso en Venezuela. Y en ese mismo accidente, mi hija también sufrió bastante las consecuencias. Ella hoy en día anda en silla de ruedas, puesto que a ella le desarticularon completamente la pierna derecha y la pierna izquierda, pues le quedó bastante mal. Y hoy en día ella se desplaza en silla de ruedas. Y motivándolo, o en el afán de motivarla a ella, vi que muchas personas eran las que se motivaban. En el primer año hice, después del accidente, que fue en un 27 de agosto, al año siguiente hice la caminata al Santo Cristo de la Grita, que soy devoto. Es el patrono del Estado Táchira. Y entonces, pues, en ese caminar que fue consecutivo durante cuatro años, encontré la interacción con las personas, que era un feedback que había de cómo se motivaban. Me imagino ir recogiendo todo eso y, como te digo, primero que hay que vencer la adversidad, ¿no? No es tan fácil. Ah, qué bonito, bueno, ya está con su prótesis, ya puedes caminar. No, no. Primero hay que vencer la adversidad. Segundo hay que vencer los miedos. Sí. Mire, al principio, más que todo el motivo era mi hija, porque es cuando esa parte difícil se le acercan a usted los hijos y le dicen, ¿por qué a mí? Apenas tenía 23 años, 23 años, y ella decía, ¿por qué yo? Y, o sea, había tanto como desde que desde un principio leí de Paola, mire, nosotros por alguna razón quedamos así. Y esa solo Dios es la que nos dicta. Él es el que nos pone las pruebas y nosotros de ésta salimos. De ésta salimos y empecé, empecé a inculcarle y a decirle que nosotros podíamos. Hoy en día, Paola juega tenis de campo en silla de ruedas, basquetbol en silla de ruedas. El año antepasado ya ganó la Maratón de San Sebastián, que es por esta época. Y ya el año pasado, cuando le dije, la va a correr, pero por cierto, por la situación del país no hubo ni Maratón, ni hubo muchos eventos que solían suceder por esta época del año, dijo, no, yo ya la gané, las demás también tienen derecho. ¿Hasta dónde vas a llegar, José? Mire, 11 países. La media de mi recorrido está en Ushuaia, Tierra del Fuego, el fin del mundo. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues a cumplir ese objetivo? ¿Ahí terminó? No, esa es la media del recorrido. ¿Cuál es el propósito? El propósito devale el mensaje a la gente de que podemos hacer las cosas cuando nos proponemos, de que no hay límites. El motivo también es tener la base para al final del camino contar una historia y dejar un legado. Y cuando caminas, después de tantas horas, porque qué bonito, acá estamos juntos, ¿no? Pero muchas de las caminatas son solos. Solo, mire, durante toda esa soledad, yo rezo. Rezo por un cambio. ¿Y te cansaste alguna vez y dijiste, quiero regresar? O esa oración fue la que te dio el impulso. Mire, precisamente, cuando me canso o cuando viene ese, a veces que falla el impulsito ese, le digo, deme fuerzas. Siempre todo, mire, primero Dios. Ese ha sido el compañero de mi viaje. ¿Cuánta emoción transmites, Pepe? Permíteme decirte, Pepe. Sí, es que es. Y gracias por no detenerte. No tenía el gusto de conocerte. Hoy día, en la mañana, escuché sobre ti y pedí que, por favor, pudieras venir, aunque sea unos minutos. Tú no eres un militar, tú no eres un político, tú eres un deportista que simplemente tiene un propósito. Y a veces esos son los cambios que necesitamos para poder hacer que las cosas viren hacia otro lado. Yo dentro de este andar, yo, cuando tengo oportunidad de hablar con la gente, les digo, sueñen, persigan esos sueños, conquístenlos. Y cuando los conquisten, vívanlos, vívanlos, yo estoy viviendo ese sueño. Y yo creo que si llegara el momento de que este fuera el final, me iría con gusto. Pero todavía tienes un sueño que cumplir y que compartir con nosotros. Sí, señor. Para terminar, Pepe, ¿cómo te podemos ayudar a conseguir ese sueño? Bueno, mire, yo, esto es prácticamente una campaña muy personal y realmente a veces faltan así los recursos. Me veo apretadito. ¿Cómo se comunican contigo, Pepe? Mire, lo pueden hacer a través del Instagram en toda Sudamérica. Hay que buscarte en el Instagram como toda Sudamérica en una pierna, como Yejo Am. Ajá, eso es todo. O como Venezuela. No, este sí es la casa que me ayudó. Entonces, toda Sudamérica en una pierna, ese es el Instagram, pueden comunicarse. Y además por Facebook también te pueden contactar. Y también al teléfono, como es nuevo, no lo tengo. No te preocupes porque la gente te va a gustar. En sí, en toda Sudamérica. Bueno, mire, yo, cualquier colaboración que pueda, pues será grande para mí. Porque a veces se hace difícil el caminar, a veces se hace... Pero yo sé que con la ayuda primero de Dios, no, no. Lo demás viene poco a poco. Sí. Bueno, al final es la fe la que te da la fortaleza para seguir, ¿no? Sí, esencialmente. Bueno, muchas gracias Pepe, gracias por estar aquí, gracias por caminar. Gracias a ustedes por esa ventana que me dieron para expresar y hablar de mi travesía. Muchas gracias. Y les recordamos que pueden entrar y buscarlo a Pepe en el Instagram, toda Sudamérica en una pierna. Y van a poder colaborar con él. Cualquier ayuda creo que Pepe lo va a agradecer muchísimo. Y además creo que van a poder conocer y de repente descubrir el sueño que tienen. Gracias.